Música Amigos y amigas de Guamaní Producciones, hoy día jueves 27 de febrero del año 2020 Estamos aquí en Guajepampa, en el quinto día de Carnavales de mi Tierra 2020 En la etapa clasificatoria están participando cuatro elencos de compaseros Nueve de Guayyacha y tres de Huifalas A continuación veamos las imágenes Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Jeriorales! ¡Otra par más! ¡Para Violentón Caipere! Señoras y señores, así vamos disfrutando que los canadones representan muchas gracias a todos y a todos ustedes. Decencia de diálogo, bendito que los canadones representan estos canadones. Esos años, amigos, a visitar los canadones. Sin duda, sin duda, no le voy a decir que la prestamos precisamente. Aplausos, señores, para la virtud de la pandemia. Ambulancia, por favor, necesitamos una ambulancia. Por favor, necesitamos una ambulancia. Ambulancia, amigos. A ver, ambulancia, emergente, señores. Esos chutanos, una ambulancia. Señores, muchas gracias. Ahí estamos presentes en este importante escenario. Júrate, Caltteri, gracias.